Hola amigos de Rankil TV, muy buenas tardes, nos encontramos en el balneario de Nueva Aldea, un sector especial para disfrutar y pasar el verano. Y queremos mostrar a toda la comunidad de Rankil y a quienes nos visitan estos sectores para que puedan venir a ver, visitar y disfrutar junto a la familia. Vamos a conversar entonces un poquito con los niños que están visitando este lugar acá en Nueva Aldea a ver qué impresión tienen de lo que han vivido acá. Cuéntanos un poquito. Es muy bonita acá, además hay harto juego así, por ejemplo, para tirarse ahí. Ahí también, entonces uno se tira para allá. Perfecto. ¿De qué sector eres tú? Yo soy de Chunchural. Nos encontramos entonces junto a Emilia también, que viene de Tocopilla a pasear este sector y nos va a contar un poquito de qué le ha parecido el río. Es una experiencia nueva porque allá hay pura playa y además es divertido y tenemos eso para tirarme y es como más relajado. ¿Te gusta más el río entonces que la playa? Sí, me gusta más. Entonces como para ir a visitar de nuevo, ¿cierto? Sí, es divertido. Es como tranquilo. Seguimos disfrutando entonces junto a la gente que está hoy aquí paseando en el sector de Nueva Aldea y vamos a conversar con vecinos de Quillón que eligieron hoy día venir a pasear al río Itata acá en Nueva Aldea. Y ellos nos van a contar un poquito cómo lo están pasando, cómo lo están disfrutando en este momento. No, acá impeques. Este lugar sobre todo, si tú veis, es el puro lugar que tiene arenita. Y nosotros por lo general siempre los vamos al final allá, pero era muy rocoso. Y un día en la tarde, como ya los veníamos para la casa, que fue el fin de semana pasado, me parece que pasamos por acá y estaba tan peque que los quedábamos hasta las 9 de la noche, dándole. Y ahora los tiramos ahora directo acá nomás. Y ahora volvimos de nuevo a hacer el lazadito, al almuerzo, ahora un puerecito, algo rápido. Y después a bañarnos. Ya la chica ya está metida en el agua ya. A ver, la señora, ¿qué nos cuenta? ¿Cómo lo ha pasado hoy día? Eh, bien. ¿Le gustó el lugar? Sí, está bonito el lugar. Para ir a acampar igual. Claro. Muy bonito el lugar. Y un momento relajado para estar en familia. Exacto. Bien, muchas gracias por compartir con el reto ustedes. Y acerca más. Claro, está cerquita. Y acerca, sí. No, hay que dos, venga, que está especial para pasar el fin de semana acá. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Marta Villagrán. ¿Por qué decidió venir hoy día aquí a Nueva Aldea? Porque es rico, tranquilito. El río es... Bueno, hay que saber nadar igual, ¿ah? Claro que sí. Y por salir, por un ratito, por... ¿A relajarse? Sí. ¿Había venido antes a Nueva Aldea, o no? Sí. ¿Sí? ¿Ya le gustó mucho el lugar entonces? Es que es bonito, pues entonces... No me aburro de venir para acá. Rankin TV, entonces, en los balnearios de la comuna y ahora nos encontramos con visitas de Chillán. Y que nos van a contar un poquito acerca de cómo están pasándolo y cómo han disfrutado de este lugar acá en Nueva Aldea. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. No, mire, sabes que este verano lo hemos pasado súper bien. Con mi hija acá andamos veraneando, mi hija viene de Santiago y yo soy de Chillán. Pero como viene de vacaciones, sí que hemos andado en Tomé, hemos andado en Dichato, hemos andado en Penco, hemos andado en Salto de Laja. Pero espectacular, la hemos pasado súper bien, sí que agradeció a Dios también por todo lo lindo que lo hemos pasado. ¿Primera vez que vino a Nueva Aldea o había venido? No, yo soy como de esta zona, yo juego fútbol acá en Quinchamalí, sector de acá, pero soy de Chillán, yo vivo en Chillán. Y ella viene, yo soy como de Marca, de Marca, sí.